Pon el cronómetro en cero, lo mismo lo hacemos nosotros, ya juegan la finalísima. San Miguel, Julio San Miguel, atrás para el capitán Enzo Braco, tira, pelotazo largo para que venga a buscar Maxi Salazar, venía ganando Sampronia, pelea. Lozada comete primer falta Brian Avilés, Gagnani tres dedos, cambia, falta de atrás, da la ley de ventaja. En el López falta, abajo de Vladimir Ascani contra López, anterior la falta contra Macañani, dio la ley de ventaja, me parece que se va a picar. La movieron rápido, viene para Figueroa, mete el centro, centro, ¡estáil de Atlético! ¡Gol! De Atlético, 9 de julio, Ramiro Disario, me parece que en última instancia está Pablo Macañani, la conversación, la movió rápido. Está muy metido, lo dijo JJ Atlético, la abrieron por izquierda al centro del tato. Solio, Ramiro para empujarla, no terminaba de entrar nunca. Atlético, 9 de julio, pega en cuatro minutos el primer batacazo. El millonario tiene uno, once tigres, no tiene nada, Jota. La tiene Julio, Julio tira el bochazo largo para que vaya Vladimir, habilitado Perujo. Está el empate, está el empate, está el empate, pegó en el palo, pegó en el palo. Le sacó astillas Perujo en una pelota bárbara de Julio Salmiguel. La va a meter el bolín Salazar, un buscapié, quedó ahí para el remate de Vladimir. De media vuelta, Braco remató, pegaba en el pecho, le queda Braco, no puede salir. La toma Quiroga, busca el perfil, le pegó Lucas Márquez. ¡Tres dedos! Romero, le quemó las manos, no pasó el peligro. Las tiene en Maxi, enganchó, metió un segundo palo. Romero. Larga para Perujo, volvía Romero, remató, dio rebote Luis. Controla, se le escapó, se la saca el compañero, pero había falta. Contra Luis Romero que acusa un golpe. Lo cabeció Perujo a Figueroa. Le tiró el cabezazo, se picó el partido. Márquez con Perujo, le va a sacar la tarjeta amarilla. A los dos. Roja y Roja. Roja a los dos. Figueroa se ríe. No la entiendo, yo con una amarilla solucionaba todo. Largo el balón para Pablo, viene peleando con Quiroga, pasa Pablo. La tiene Macaniani, se va a meter al área, pasó, está Pablo, le pegó. ¡Gol! De Atlético 9 de Julio. Estaba de perfil bajo. No lo pueden perdonar en una situación así. Pablo Macaniani, el goleador de todos los tiempos en 26 minutos. Fue a guapiar mano a mano el llanero solitario con Quiroga. Enganchó, se metió al área, sacó. Un remate bárbaro. Abajo del palo, nada que hacer para Facundo Cacho. Atlético 9 de Julio. Atlético tiene dos. Pablo Macaniani lo hizo. Once Tigres, no tiene nada, Jota. Falta roja para Braco. Lo va a buscar a Cacho. Divide, va a Disario. Ganó Ramiro. Pasó por un lado, está Pablo en el medio. Mete el centro. Pablo de cabeza. ¡Gol! ¡Gol! De Atlético 9 de Julio. De Pablo Macaniani, el eterno, el legendario, el distinto, el goleador de todos los tiempos. ¡Qué pedazo de jugador! Una jugada que fue a recuperar Disario. Metió el centro a donde estaba él parado. El gesto técnico en el salto cambió el cabezazo por gol. Nada que hacer para Facundo Cacho. En 38, golea el millonario Atlético. Es más campeón que nunca. Tiene tres. Once Tigres, no tiene nada, Jota. La viene tomando Gonzalo López. Muchos incidentes en esta final. Mucho para cortar y hablar. Mateo del Pino estaba en posición adelantada. Lo empuja a Lozada. Lo tiene que echar a Del Pino. Sí, es necesario lo de él. Pero la verdad, la alegría de toda la gente de Atlético con una tarde muy, pero muy fría. Y la de mucha que seguramente está del otro lado mirando la transmisión. Saca Luis Romero seguramente la última pelota Martín. Se va a llevar la copa. Va a festejar y va a dar la vuelta. Esperemos que sea todo en orden. Vamos a estar con todas las notas. Atlético 9 de julio. Es el campeón del año.